Para mejorar la autopista Veracruz, Puebla, Ciudad de México, vamos a tener una estrategia especial que se va a llamar blindar. Nos vamos a juntar, estuvimos el próximo gobernador de Veracruz, el de Puebla y el de la Ciudad de México, porque vamos a hacer una estrategia conjunta. Vamos a tener una nueva policía de caminos, vamos a tener drones, vamos a tener tecnología para vigilar esta carretera. Entonces el primer compromiso que hago aquí es que esta autopista va a volver a ser una autopista segura, donde no tengan miedo de ir a la Ciudad de México.